Yo creo que es un motivo hoy para que estamos de enhorabuena y le quiero dar la enhorabuena especialmente a los dos nuevos altos cargos que se incorporan a esta consejería y también les quiero agradecer especialmente que hayan dado este paso en este momento. Estamos ya a un año del final de la legislatura y tengo que decir que han asumido esta responsabilidad con valentía y por supuesto con coraje y por lo tanto como digo mi más profundo agradecimiento. Y también quiero decir que hoy es un motivo para mí de mucha satisfacción porque y aquí quiero meter a más porque primero el ser alto cargo hoy es algo complicado el meterse cerca ya de la política la verdad es que son momentos difíciles también y que agradezco a todos los que están hoy aquí que compartan esa responsabilidad con el gobierno porque no corren tiempos para la política y eso es así y por lo tanto como digo mi agradecimiento no solo a los dos que toman posesión sino a todos aquellos que en un momento dado han decidido dar este paso y dedicarnos al servicio público. Y también es otro motivo de satisfacción muy importante para mí y me imagino que para los afectados más porque hoy podemos nombrar a Carlos Martín Tobalina viceconsejero porque yo siempre confío en la justicia y he confiado en la justicia y creo que el hecho de que hayan dejado de ser investigados no solo él sino otros dos altos cargos de la Consejería de Economía y Hacienda pues ha sido un motivo de satisfacción y les quiero agradecer hoy delante de todos no solamente en mi nombre también en el nombre del presidente de la Junta de Castilla y León que estos años que que han sido han estado soportando una tensión extraordinaria en sus vidas en sus con sus familias y en lo personal que han tenido esa dedicación ese trabajo y esa profesionalidad todos estos años en los que han estado siendo investigados y lo quiero hacer expresamente porque han estado sometidos a unas tensiones políticas y personales increíbles criminalizados políticamente por la oposición y puesto muchas veces en tela de juicio su honorabilidad y por eso como digo hoy estamos aquí tenemos que celebrar muchas cosas pero celebramos que por fin hemos podido nombrar a Carlos Martín Tobalina viceconsejero que tantas ganas teníamos desde el gobierno empezando por el presidente. Estamos en un momento económicamente yo creo que de recuperación pero todavía nos queda mucho por hacer. Tenemos un objetivo muy claro en esta en la Junta de Castilla y León y Carlos nos acompañan. Compartimos el mismo objetivo que es que hay mucha gente todavía en Castilla y León que queriendo trabajar no puede y ese es el objetivo principal que tenemos en la Junta de Castilla y León que quien quiera trabajar pueda nos queda todavía una parte de la legislatura y en eso a eso vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos y para ello necesitamos trabajar y trabajar sin descanso y trabajar para conseguir ese objetivo y para mejorar la vida de los que vivimos aquí porque es fundamental que nosotros que somos servidores públicos tengamos presente que ese es nuestro principal objetivo mejorar la calidad de vida de los que vivimos aquí y para ello lo primero que necesita alguien para mejorar su calidad de vida es tener un puesto de trabajo por eso me parece que es fundamental yo soy muy exigente la primera conmigo misma pero también voy a ser muy exigente no sólo con los nuevos con todos anda este paso se lo agradezco pero ahora toca trabajar y por eso yo creo que todos los que estamos en en el gobierno y hablo en sentido amplio creo que trabajamos con todo lo que sabemos o sea de la manera que mejor sabemos hacerlo con todo nuestro leal saber y entender y trabajamos pues como digo para mejorar las cosas seguramente a veces nos equivocamos y yo la primera y pido perdón porque seguramente me equivocaré en muchas cosas pero les aseguro que no nos falta buena voluntad para poder llevar a cabo esos objetivos que nos hemos propuesto evidentemente una persona sola no hace nada el equipo que tengo hoy aquí que parece muy amplio pero no vean es que tenemos una hectárea en vez de un área pues también están dedicados plenamente a lo mismo y como no hoy hay aquí muchos empleados públicos muchos a los que conozco a muchos desde hace ya muchos años y les quiero agradecer su trabajo su dedicación su esfuerzo porque para que algo funcione no basta con que haya este equipo tan grande que ven aquí no todo funciona porque todos queremos que esto funcione y porque todos trabajamos y todos somos profesionales y que tenemos un objetivo común mejorar la vida de los que vivimos por lo tanto como digo agradeceros en el día de hoy todo el apoyo todo el trabajo todo lo que estáis haciendo por esta comunidad y no tengo mucho más que decir simplemente desearles a los nuevos pero también a todos los que están muchísima suerte muchísimo éxito porque el éxito de los que estamos aquí es el éxito de todos y por supuesto que contamos como hemos venido contando hasta ahora con todo vuestro trabajo vuestra colaboración y vuestro empeño y nada más hoy es un día de celebración muchísimas gracias por vuestra atención